Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Ir así como vi Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Buen amables televidentes del programa El Campo Qué alegría saludarlos hoy Desde un sitio maravilloso Que ustedes deben conocer Pasando el puente del río Orteguaza Más acá del batallón Liborio Mejía Por la vía que conduce a San Vicente del Caguán Es un sitio donde encontramos Pescado fresco todos los días Sábado, Cachama Próximamente Pirarucú Es un sitio maravilloso Donde una familia Se unió Hicieron un equipo de trabajo Y realmente es envidiable Como viven En un paraíso Con unas casas hermosas Con un bienestar maravilloso Y trabajan en equipo Que es lo más importante Y precisamente estoy aquí Con Don Ricaurte Don Ricaurte Qué bueno Ver lo que siempre Que yo vengo acá Usted está sonriente Yo vine hace unos 5 años acá Y hoy precisamente Estoy aquí en este sitio Donde usted ha venido trabajando Durante cuánto tiempo Don Ricaurte Ya llevamos aproximadamente 15 años Metidos en el cuento de la piscicultura Perfecto Don Ricaurte 15 años Haciendo ejercicios Como de práctica Todos los días aprendiendo Me imagino que al comienzo Usted cuando fue a hacer el primer estanque Con sus hermanos Porque esto es una familia A lo mejor se le murieron los alevinos ¿Qué ocurrió? Tuvimos bastantes dificultades Porque pues no teníamos experiencia Y pues nos tocó A pura fuerza bruta Por decir algo Hacer los estanques Y la No teníamos experiencia En el manejo de los animales Pues un poquito Casi no podemos arrancar Pero la existencia Siguió y siguió Hasta que logramos El objetivo Bueno importante eso Bueno ya que hablamos de eso Si a mi me tocara ahorita Hacer un estanque Para empezar a criar Cualquier tipo de peces A lo mejor yo no sé Que tengo que desinfectarlo Que tengo que abonarlo Pero usted si me puede decir Le puede decir Excelente esta ventana productiva Mire el estanque No es solamente hacerlo Y dejarle la basura Que tiene allí Porque el estanque Está contaminado Si no tengo que hacer un ejercicio ¿Cuál es el ejercicio que se hace? El ejercicio que se hace Pues tocaría que Hay que Matar el pH De los ácidos De la tierra Con la cal Lavar muy bien O sea Limpiar muy bien Los estanques Y el agua Un agua de buena calidad Perfecto O sea que esté Acta para los peces Perfecto Mire amables televidentes Por eso cuando usted Venga a comprar peces acá Porque es el único sitio Aquí cerca de Florencia Donde se lo venden Vivo Fresco Delicioso Y tiene unos valorcitos Agregados acá Que ya yo he tenido La experiencia de recibirlos Que es por lo menos Que le saquen las vísceras A veces si lo quieren llevar vivo Pues lo llevan O si no le sacan las vísceras Se lo arreglan Le quitan la escama Se lo zajan ¿Qué más le hacen? Se le abre Como para ponerlo a ahumar Perfecto Como lo quiera la persona Si lo quiere partido Se le parte Como lo quiera Perfecto Mire y aparte de eso Si estamos de viaje Aquí don Ricaurte Y la familia No tiene inconveniente En cederle un poquito De sal también Porque es que sucede Que cuando transportamos Estos pescados Ya para consumirlos Si no tenemos La forma de refrigerarlos Pues por lo menos A la antigua La sal ¿Cierto don Ricaurte? Sí señor Claro La salecita El adobe Para que se ponga Bueno el pescado De sabor Don Ricaurte Permítame Yo hablo un segundito Cuando dice su hermano Corramos un poquito Para acá Permítame Moisés Hágame el favor Es que don Moisés Ahorita me va a mostrar Otras cosas Que tenemos acá Que es importante En este balde Tenemos algo Pero Moisés He tenido la oportunidad De verlo Ya también pescando Envidiándole un poquitico De vivir Lo que usted tiene Hermosísimo Lo hicieron con gusto Para vivir No se necesitan Muchas cosas Sino lo necesario Para disfrutarlo Usted también arrancó Hace 15 años Con su hermano A trabajar En este equipo de trabajo Sí señor Hace 15 años Entramos los dos Los tres Porque fuimos con Nosotros hermanos También Entramos los tres Al mismo tiempo Por ejemplo Moisés Cuando arrancaron Ustedes También usted Ya sabía Alguito De cómo se prepara Un estanque ¿Qué o no sabía O no sabía nada? Pues la verdad Es que teníamos Alguito idea Pero que saber Saber no Porque nosotros No veníamos de O sea Habíamos trabajado Sí en granas Pero que Trabajar harto Con pescado Bueno Bueno yo me imagino Bueno yo me imagino Que la experiencia También que les dejó Es que en alguna ocasión Invirtieron y perdieron El dinero Porque se les dañaron Los alevinos Se los comieron Las larvas ¿Qué pasó? Sí en la primera cosecha Que echamos de alevino Pues tuvimos el error Que lo echamos En un charco así pequeño Sí señor Y resulta que era Mucho animal Y entonces eso nos afectó Porque se murió Mucha alevino Eso ocurre Eso sucedió en el principio En la primera cosecha Eso ocurre Amales televidentes Uno a veces cuando no sabe Por eso es que hay que Preguntarle siempre Al que sabe Usted va a hacer un estanque Y sucede que está contaminado Y después dice No se me produjo nada O me lo robaron Porque usted mete 400 alevinos Y cuando va a ver Que tiene 10 Pero sucede Que es que no le lo robaron Sino que posiblemente Se murieron Usted no se dio cuenta ¿Verdad? Sí señor Así es No que me perdió La alevina de los robanos Mentira Se murió Se murieron Bueno Bueno Moisés Vamos a estar hablando hoy Porque usted hoy Nos va a acompañar Mostrando que aquí ¿Qué tipo de peces hay? ¿Qué clases? ¿Qué especies hay? Pues lo más que tenemos Nosotros la especie Cachama Que es la más comercial Aquí en este sitio Tenemos sábalo Pero entonces Más poquita cantidad Correcto Bocachico Se siembra también Pero en poquita Es decir Menos cantidad Ah bueno Moisés Me llama la atención eso Por ejemplo El estanque Entendemos que la cachama Es de la parte de arriba Del estanque Hay otro pescado Que va al centro Creo que es la Disculpa lo otro Y abajo va el bocachico Y la carpa ¿Cómo? ¿Eso es por sitios? ¿O cómo es? Sí, pues más que todo El bocachico Si va es en el fondo En el fondo Y la cachama El sábalo Si dos pescados Que dos peces Que esos El mismo Mantiene arriba Y mantiene abajo también Bueno pero yo quiero Yo quiero que me enseñe Unas cosas Para los televidentes De esta ventana productiva Que es importante La gente dice Bueno yo Yo siembro cachama Porque es de Rápido crecimiento Y me produce Y no pierdo plata Después sigue El sábalo Después viene La mojarra Pero bocachico No siembro Porque es que eso Se demora mucho en salir Entonces yo le pregunto Lo siguiente Siendo que el bocachico Se alimenta de plánton O fitoplánton Y no necesito darle Ningún tipo de alimentación Yo me imagino Que si yo he hecho 300 o 400 alevinos De bocachico Y se me demoran 3 o 4 años en salir Yo nunca voy a perder ¿O qué hoy piensa este? No señor No se pierde Que de pronto Se demora Y no me adelanto Y pues no tuve Utilidad pronto Pero es un animal Que él va recogiendo De residuos Que va dejando la cachama Aparte de eso De que puede producirnos algo No necesariamente Estamos esperando Que nos dé Pero en un sitio Donde tenemos aquí El agua Que prácticamente Nos llega gratis Me imagino Que la luz También está A un precio especial Porque es subsidiada Me imagino Entonces Que nos llegue Un bocachico Para disfrutarlo Con la familia Con los amigos No nos cae mal ¿Verdad? No señor Claro Todo lo que llegue Bien llegado Bien llegado Bueno Ahora le pregunto Moisés ¿Cuántos estanques Hay aquí de la familia? Ahí si me colcha Porque la verdad Que la verdad No sé cuántos Habrán por todo Ven venga para acá Don Ricarte Por favor Que de pronto Ahorita El bioma Moisés ¿Cuántos más o menos Habrán usted? En un promedio Por ahí de 95 A 100 estanques 100 estanques ¿Cuántas personas ¿Cuántas personas Son ustedes? Aquí Habemos como 11 familias Que nos beneficiamos De puramente De la piscicultura De la piscicultura De la piscicultura Sí señor Miriam Mábales Televidente Una familia Como una república Independiente Lógico Le hacen caso A la constitución Pero están ellos acá Y de pronto Moisés guarda Una platica Y Ricardo Te la necesita Entonces Él se la presta Y hacen el fueguito Financiero allí Pero es un equipo De trabajo bien bonito Bien interesante Sin envidia Y en la parte De afuera Al final Les vamos a mostrar Que hay unos sitios Donde despenden Los peces Los pescados Ya capturados Entonces Allí Ustedes se turnan O todos Venden a la vez O como hacen Vendemos por tiempo Por decir algo Un mes Dos meses Vende cada uno Hasta que Le acabó el pesca Que tiene Ya para la venta Y comienza el otro Y vamos a tornados Me llama la atención Moisés una cosa Eso quiere decir Que ustedes Permanentemente Tienen pescado Por ejemplo Uno va a Florencia Y ve que la gente Pesca Perdón Siembra solamente Cachama Y cuando va uno A la plaza Todo el mundo Está vendiendo Cachama Aquí ustedes Lo siembran Escalonadamente O como hacen Si señor Les decir algo Nosotros desocupamos Un lago Y ya está el otro Para seguir con ese Cuando acabamos Con el último Ya el que hemos Desocupado primero Vuelve a estar ya Crecidito el pescado Maravilloso Don Ricardo Ya se aproxima Semana Santa Y yo creo que Lo mejor que hay Es comerse un pescado Fresco Y saber de donde va Una de las Algo importante Para ustedes Amales televidentes Cuando usted compra Un pescado Es que si usted Lo va a comprar A un sitio Donde ya está Muerto Usted tiene que ver El ojo Que esté vivo Porque si está muy blanco Pues es un pescado viejo Si de pronto usted Lo toca con el dedo Y está blandito Es posible que también Este descompuesto Pero cuando ya usted Saca el pescado Del estanque Y lo lleva a algún sitio Hay algo que se llama La cadena de frío Y si se rompe La cadena de frío Se descompone El pescado Pero aquí Lo vamos a tener fresco Y algo importante Para consumirlo Con toda seguridad De que es bueno Es la calidad del agua Aquí el agua Viene de la montaña Por lo tanto Los estanques Tienen unos desfogues Por donde va saliendo El agua O sea que el agua Está circulando Frecuentemente Don Ricardo ¿Usted es así? Sí señor Eso aquí El agua Es un agua Muy Acta Para la Piscicultura Gracias a Dios Dimos en el sitio Adecuado Y La La Los peces Se nos dan Muy buenos De sabor Nosotros Damos muy buena Alimentación Para que El pescado Salga bueno Y eso va También en el Arreglo de los estanques Porque si uno No le hace Mantenimiento A los estanques Los peces Van a coger sabor A lo que Produzcan Las bacterias Que ellos mismos Defecan Entonces Eso es muy importante Hacerle los mantenimientos A los estanques Para sembrar uno Para poder sacar Buena calidad De pescado A ver Don Ricardo Trae mi asalto Otra pregunta Cuando yo Siembro mis pescados Y saco la cochada Digamos así ¿Es necesario Dejar unos días Desocupados El estanque Para hacerle aseo O inmediatamente Le puedo servir Colocarle más Alevino Pues De que le haga El mantenimiento Al estanque Usted lo puede Hacer el mantenimiento De una vez Y inmediatamente Hecho el mantenimiento Puede volver a cargarlo Sin ningún problema A ver El mantenimiento Consiste en que Don Ricardo El mantenimiento Del estanque Es limpiarle Todo el El barro Que queda O el estiércol Que queda Del pescado Todas las Las baterías Como decía Habrá rato Se limpea Se calea Y Totalmente Vuelve Y se carga De agua Limpia Otra vez De agua Bueno Enrique Aurte Lo vi Haciendo un ejercicio Importante Y como me llama La atención Yo siempre Hago mucho Incapié En el conocimiento Empírico En el conocimiento Que las personas Vamos adquiriendo En el campo Con la práctica Yo conozco Biólogos Que están Trabajando Y haciendo Ejercicios De un modo Pues allá En su laboratorio Y estudian Para eso Pero también Conozco aquí Lo que hacen Ustedes Don Ricardo Que es Un ejercicio Diferente Práctico Por decir algo Lo vi a usted Con este Valdecito Que es lo que Hacía usted Con este Valde ahorita Don Ricardo Yo estaba Sacándole comida Para unos Pirarocús Unos Selevinos De pirarocús Que hay que Alimentarlos Con Insectos Vivos De los Estanques Por decir El gupi Que patinadores Y animalitos Vivos Que coge uno Dentro del agua Dentro de eso Que estaba haciendo Usted en el estanque Y yo No sería capaz De saber Que usted Con ese colador Estaba capturando Los gupi Yo no podría ver Pero ustedes Sencillamente Aunque se hundan Ustedes Los capturaron Los mostramos Los televidentes Permítame Los captura uno Mire amables Televidentes Estos son los gupis Que es Ahí se nos están cayendo Que es la comida viva Para los pirarocús Para los pirarocús Si señor Y todos los días Hay gupi Hay este tipo de alimentación Si señor Si señor Pero déjeme decirle Algo más Don Ricardo Que maravilla Como me encanta Saber que usted Con el amor Nomás Con el conocimiento Que va adquiriendo Aquí en su granja Usted Ha hecho Que el rendimiento Que el tipo De muertes Digamos De los alevinos De pirarocú Sea muy pequeño Si señor O sea Para mi Es la primera reproducción Que se me hace De pirarocú Y gracias a Dios He logrado Un efectivo Muy maravilloso Que a pesar De que No he tenido La experiencia Y no he tenido Estudios Sobre eso Pero Para mi Es muy valioso Lo que he logrado Que ya En este momento Los tengo De De 12 Y 15 centímetros De tamaño Y la mortalidad No me llega Al 7% Bueno Hasta donde yo Conozco Tengo entendido Que en algunos sitios Que yo he ido La La mortalidad Del pirarocú Es de mucho Más del 50% Y que usted Hable De eso Tan poquitico Me parece interesante Interesante Su secreto Yo sé que usted No va a tener envidio Pero usted Me dijo algo Que me llama La atención Es hombre José Yo creo Que es que aquí Nosotros mismos Somos los que Hacemos el manejo Cuando uno Maneja lo de uno Cuando uno Se monta en un caballo Que es de uno Uno no le pega Cuando de pronto En algo prestado De pronto no lo maneja Tan bien Cierto Entonces que es lo que Ocurre esa parte Que hace usted Allí para que Eso sea tan fructífero De pronto Porque yo Soy el que Estoy metido En el cuento Y los mismos Lo cuido Y no es Por decir algo Como muchas personas Que son con El trabajador Entonces Si el trabajador Va Ya Él va Y de pronto Si comieron Comieron O le echó la comida Que no es De todas maneras No les dan El mismo manejo Que uno mismo Puede darles Siendo uno mismo Porque Y pues que Mi alcance Pues no Todavía no dan Para yo decir Pagar gente Para que me hagan Mis trabajos Entonces yo mismo Hago El manejo Bueno Vamos a seguir Haciendo el recorrido Cien estanques Acá Con una familia unida Una familia querida Que mantiene feliz Que no tiene Ningún tipo De resquemores Que son Realmente Unos hermanos queridos Vamos a mostrar Pero mostrémos Los televidentes Antes de irnos De nuevo Los grupos Aquí para que ellos Sigan viéndolos Don Ricaurte Uno Como neófito Uno no podría saber Que hay tanta proteína Aquí para los pirarucú Este Estos son los guppies ¿Verdad? Estos de acá ¿Cómo se llaman Estos de acá? Estos más grandecitos Son los guppies Este es el guppie Este otro blanquito Es un patinador Que le llaman patinador Pero es otro pez Pero es otro pez también Es otro de animalito El agua Sí señor Pues nosotros lo llamamos así ¿No? Patinador puede tener Algo otro nombre Sí señor Y este negrito Que parece un cucarroncito Hay cantidades de animalitos Que uno Incluso no los alcanza Ni a mirar Sí señor Que el agua Tiene mucha cantidad De 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 animalitos Que de toda esa cantidad De animalitos Es que los peces Viven Los peces que consumen Comida viva Mejor dicho Sí señor Incluso hasta la misma cachama Ellas Ellas Comen mucho de esto Correcto O sea no solo Que el concentrado Ellas Ellas consumen mucho Hay animalitos Que uno no los Alcanza a determinar Correcto Pero Es que es incontable Los animales Que encuentra uno En el agua Siempre hay ese tipo De alimento Permanentemente Bueno es decir Yo paso a creer aquí Si usted dice Que la cachama Que el pirarucú Se alimenta de esto De estos animalitos O sea que en un momento Si los dejamos quietos Y no le echamos comida No se nos van a morir Eh Sí señor O sea De que hay gatos Estos seres vivos Pues Ellos de pronto Si uno no alimenta No Porque estos animalitos También Comen Concentrados Ellos también Se O sea Hay que Ellos reciben Alquieren alimento Y por los excrementos De los mismos peces Ellos también Esto O sea Como que entre unos A otros Se 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 alimentan Si me entiende Si señor Porque por decir algo Este gupi Le da mucho manejo Por decir algo Al A La larva De zancudo Por eso En este sector Aquí En todos los estanques Se encuentra esto Y es con ese fin Que Controlen Por decir algo La larva De zancudo Y Al mismo tiempo Nos está Ahorita Con la vaina El pirarucú Los estamos Bueno Ricardo Mire yo le estoy diciendo Algo que es importante Y a Moisés Este sitio Tan bonito Ahora que estamos Pensando en ecoturismo En nuestro departamento Del Caquetá Cuando esto sea turístico Porque yo quiero Que algún día Ven Traigamos turistas A este sitio Entonces los turistas No van a picar En los zancudos Porque estos son Controladores De esos De esos insectos ¿Verdad? Si señor Si no fuera por esto Así Como No viviría uno No podría vivir Del zancudero Porque Pues Las piscinas Si no hubiera Quien consumiera Eso Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Bueno amables televidentes Mire yo En estos recorridos Que hago Precisamente Es mostrando El emprendimiento Que tiene el caqueteño La gente que no se queja La gente que produce Y por eso Los invito Amables televidentes En esta Semana Santa Venir a este sitio Donde esta familia hermosa Hace el ejercicio De trabajar todos los días Y llevarnos un producto Muy sano Para que nosotros Lo disfrutemos Me permite Yo quisiera ¿Cómo es que es su nombre? ¿Verdad? Betulia Fernández Doña Betulia Importantísimo Que Precisamente Lo que hoy por hoy Se habla en los colegios Y en la universidad El trabajo en equipo El emprendimiento Las ganas de hacer las cosas bien Y como me gusta Don Moisés trabajando Doña Betulia La señorita Que está estudiando Pero que es un ratito libre Viene aquí también A ayudar para que salgamos adelante Vamos a mostrarle A los televidentes Doña Betulia Las cachamas Cómo las cogiste acá Y cómo las vamos a disfrutar Mira aquí tienen Un aparatico Para capturarlas Vea Saquemos una Una Aunque sea Entonces mire Sáquela tranquila Mire amables televidentes Aquí está la cachama Una cachama más o menos Calcúlele el peso Está de Libra y cuarto Libra tres cuartos Una libra y cuarto Que es lo especial Amables televidentes Para el consumo Aquí está viva Mira aquí la van A llevar viva ustedes Porque la están viendo Y aquí qué más Le hace usted La desvisera Y qué más Acá se vende así Viva tres mil pesos La libra Bueno pero si yo quiero Yo por ejemplo No me quiero llevar Con tripas Ni nada ¿Qué me ayuda usted? La desglamos Y se las desviseramos Para que la lleve La rayan y todo Sí señor Como quiera el cliente Llevarla Perfecto Bueno el servicio aquí Desde qué hora Se están abiertos ¿Cuántos puntos de venta hay? Seis Hay seis Hay seis puntos de venta A ver niña Permítame por favor Hágame el favor ¿Cuántos puntos de venta hay? Pues por ese lado seis Y más abajo Don Guillermo uno Bueno mire Díganle a los televidentes Ustedes mismas Lo importante que es Trabajar en familia La seguridad que da Estamos cerquita Florencia Usted estudia ya Pero viene a ayudar Aquí también ¿Verdad? Claro pues Yo vivo acá Con mi papá Yo les colaboro Mis ratos libres Sería Todos los días Aprendiendo Lo que le van dejando El legado Que le va dejando El papá A la familia Bueno doña Betulia ¿De qué hora Se abren Empiezan a atender acá? De las siete A seis de la tarde A las seis de la tarde Jornada continua Amables televidentes Vengan aquí Comprémosle A la gente de nosotros La gente que trabaja La gente berraquita Nosotros somos caqueteños Tengamos amor Por lo nuestro Sentido de pertenencia Si yo tuviera Un pescado viejito Doña Betulia Cuando ya está viejito ¿Qué es lo que le pasa En el ojo? ¿Se pone como blanco? Se va volviendo ciego Se va volviendo ciego El perro Saquemos otro pescadito Para que los excelentes Lo vean Y se animen Ahorita en Semana Santa A venir A disfrutar la cachama El sábado ¿Qué más venden? Tenemos sábado Para Semana Santa Cachama De libra De tres cuartos De libra de cuarto Bueno Don Ricaurte Importante Ya este es el punto de venta Males televidentes En Semana Santa Hay que ayudarle A la gente caqueteña A la gente que emprendedora Que es de acá Don Ricaurte El ejercicio este De De Quitarle la escama A los pescados Que es el valor agregado Que usted le da A las personas De sacarle las vísceras De sacarlo Vi que su hija Lo hace con maestría Usted le ha venido enseñando A ella ¿Quién comenzó Mejor que trabajó acá? En esto dependió La Y los puntos de venta De que la primera cosecha Se sacó A los intermediarios Y a nosotros Pues nos fue muy mal Porque Nos tomaban mucho En las pesas En el precio del pescado También eso era un precio Muy bajito No daba Entonces De ahí Nació la idea mía De De poner un punto de venta En la carretera No tenía la experiencia De cómo Se arreglaba Pero yo Ahí fui Vendiendo Al principio Se vendía Sin Sin Pelarlos Sin matarlos Sin arreglarlos Y no así vivo La gente lo llevaba Y ya Me dio la idea De que Se le arreglaba El pescado A la gente Se le pelaba Se le rayaba Y ahí fuimos aprendiendo Y todo es práctica Bueno yo le hago una pregunta Con todo el respeto Que me merece Las personas que venden pescado Las que intermedian Pero a veces Nos pasamos de vivos De pronto Y le hacemos trampita A la persona que trabaja acá De qué manera Lo tumban a uno Para que Al que Al que de pronto Vaya a vender su pescado Para que no le quiten nada Porque Ustedes luchan mucho En el campo Se brega mucho Para que lo engañen a uno Y le quiten Entonces Vale la pena Saber Yo le recomiendo mucho Por ejemplo En la venta A los intermediarios Tener mucho cuidado Con el reloj de pesa Porque lo tienen arreglado En una pesada De 5 o 6 arroba Le pueden estar Tomando a unos 6 7 kilos De pescado Porque ellos Se lo tienen cuadrado Los relojes Bueno entonces Hay que tener cuidado Eso me sucedía A mí Yo estoy totalmente seguro Que ahora no sucede eso Porque además Existen pesos Pesas y medidas Y vale la pena Controlarlo Porque realmente No justifica Que uno trabaje honestamente Y que le quiten Lo que uno Realmente ha sacrificado Un poco Yo realmente Lo quiero felicitar Por ese trabajo Que hacen Y sobre todo El de emprendimiento De la familia Aquí no estamos Explotando a los menores Sino que Le estamos enseñando A algunas personas De la familia Para que sigan Llevando este ejercicio A futuro ¿Cierto? Desde que estaban Los pelados pequeños Se les dice Cómo se hacen las cosas Sí, aquí un niño Por ahí de la edad De 8, 9, 10 años Ya Él sabe Cómo se pela un pescado Cómo se raya un pescado Ellos Con el trabajo De nosotros Ellos mantienen mirando Y pues Ellos son curiosos Y se ponen Y le ayudan A uno A la actividad Importante Mira, más Es evidente Que se entienda También Que a nosotros Los papás Nos enseñaron A trabajar Y aquí Le estamos Desenseñando Aquí nos está Explotando Ni se le está Haciendo Contra la voluntad De ellos Sino Están aprendiendo Y es importante Para que de pronto A futuro Estos muchachos Pues Pues sean los que Siguen con la empresa Como lo que usted Ha hecho Enrique Corte Durante ¿Cuántos años Me dijo? 15 años Por ejemplo Mi niña Tiene 15 años Y ella Ella ya sabe Cómo se mata Un pescado Cómo La delicera Cómo se raya Qué cantidad De sal Se le echa A un pescado Para que la persona O sea El pescado No se dañe Y se pueda consumir Todas esas cosas Porque ella viene Porque ella viene Aprendiendo De lo que nosotros La actividad Que nosotros Más hacemos Yo casi estoy seguro Que usted sabe Cuánto pesa Esta cachama Gracias a Dios Sí señor O sea Ya uno Coge un pescado Y ya dice Ese pescado Pesa tanto Bueno yo le puedo decir También que pesa Libre y cuarto Sí señor Entonces ya estamos Aprendiendo en un ratito Bueno don Ricaurte Este es el ejercicio Que viene haciendo usted Qué edad tienen Estas cachamas De acá Esta cachama Tiene aproximadamente Cinco meses Y medio Cinco meses Y medio De una libra Están más o menos Me falta un poquito Todavía para la Para la libra Bueno ahí más o menos En este estanque Cuántas hay Este estanque Es competente Para 650 cachamas Si le metemos más Se demoran en crecer O qué ocurre Si el pescado Se le hace falta El oxígeno El espacio Entonces ya no crece Lo mismo Que queda por ahí Pequeñito Estaría por ahí De cualquier 200 gramos Don Ricaurte Usted tiene junto Con estas cachamas Un pirarucú De cuántos kilos Ese pirarucú Tiene por ahí Aproximadamente Por ahí unos Por ahí unos 35 kilos 35 kilos Cerca de 7 arrobas ¿Cuántas arrobas son? 3 arrobas Por ahí una Más o menos Unas 3 arrobas 3 arrobas Se nos voló Lo queríamos mostrar Pero se nos fue Y ya no vale la pena Molestarlo más Sí señor Bueno y Bueno ese es el producto Para los televidentes Que ya han visto El pirarucú Pequeñito En larvita Después ya El juvenil Y este ya es el padrote Que se voló Los padrotes grandes Y que Eso uno puede sacar Cachama En junta de los pirarucú Ah bueno Importante eso Inicialmente Don Moisés me dijo En la parte de arriba Cachama Al medio La mojarra Abajo el bocachico Y ahora el pirarucú Y la carpa ¿Qué? La carpa La carpa Pues Es muy buena Porque tiene comercio También Pero No es muy recomendable Por los daños De los estanques Daña los estanques Daña los estanques Bueno perfecto Entonces recomendable La cachama Que es de rápido Sale rápido La producción Después la mojarra Y posteriormente El zábalo El zábalo El bocachico El bocachico Y pues Yo estoy haciendo El experimento Con los pirarucú En junta de la cachama Excelente Yo creo que Es el primero Que le veo hacer eso De revolver El pirarucú Con la cachama Pero aquí únicamente Hay un padrote ¿Podemos tener Varios juveniles? Si se puede tener varios Pero no es posible Que el juvenil Se coma Si la cachama Está muy pequeña Se la coma No Desde que él Tenga mojarra No come cachama Ah perfecto Él la cachama No la come Correcto Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Don Ricardo Esto es lo hermoso Del ejercicio Que usted hace acá Con ese entusiasmo Y esto dice Que son los alevinos De pirarucú De pirarucú Sí señor Bueno pero ¿Cuántos tienes En este pequeño estanque? Hay 600 Pirarucú 600 Y Es decir ¿Cuántos sembró inicialmente? ¿Cómo salieron? ¿Cómo llegaron acá? Eso se los quité Como a los 15 días De haber nacido Se los quité a los papás Para hacer un experimento Porque me decían Que los papás Se los comían Entonces Yo estoy haciendo Este experimento Con ellos Y Pues hasta la presente Me está yendo bien Porque me está O sea En lo que llevo Pues los saqué Como de 5 centímetros Se los quité Y están aproximadamente Como los ve Por ahí De 14 13 centímetros Y no se le ha muerto Casi ninguno La mortalidad Ha sido muy baja Mínima Mínima Saquemos uno Para mostrarle Los televidentes Por favor Aquí Vamos a medirlos Tenga la bondad No preste el metro Por favor Midamos este Miren a mal Los televidentes Este ejemplar De 14 15 centímetros De largo 15 centímetros De largo Un promedio De 13 14 centímetros Están ¿Verdad? Sí De 14 600 600 pirarucú pequeñitos Si yo lo fuera a comprar Así uno ¿Cuánto vale? En este tamaño Está entre 20 mil 20 mil pesos Y vamos a ver Unos juveniles Más grandes ahorita O estos son Los que podemos ver Pues en este momento Sí Don José O sea No tengo así Tengo otro Pero están Pero mire amables El evidente Lo que es El campesino Definitivamente Lo recursivo Que es Mire Este animalito Ay perdón Que se me cayó Si tuviera uno Que por ejemplo Vender una libre Pescado Que vale 3 mil pesos Vale una libre Cachama Y de pirarucú De carne ¿Cuánto vale? En estos momenticos Los están pagando Entre 10 y 12 mil pesos Y vea Y este Pesecito Que no pesa Mucho Vale 20 mil pesos Y aquí le vendemos El que necesiten Este es el más pequeño Mire amables Este es el evidente Aquí está el pirarucú Entre 10 mil 12 mil 15 mil 20 mil pesos 15 mil pesos Mírenlo Mira aquí pueden verlo Este pirarucú Que tengo aquí en la mano Es el mismo Que se nos voló ahorita Que pesa exactamente Casi 4 arrobas Miren este pequeñito Aquí lo pueden ver Lo tengo en la mano Y el otro Pues ya me devoraría O me pegaría Porque es un animal Sumamente grande Mire este llega a alcanzar Hasta 2 metros y medio Llega a alcanzar Este pez Más Don José ¿Cuánto llega a alcanzar De largo? Un pirarucú Puede lograr por ahí Dos cincuenta De longitud De largo Dos con cincuenta De largo Yo quiero que Que cada uno Cajamos uno Mire venga usted Que lo sabe coger Porque es que a mí Se me sueltan Entonces mire amables Excelente Vamos a verlo otra vez Acá Mire el pirarucú De 12 centímetros Que posteriormente Se va a convertir En un pez De 2 metros y medio Y de muchos kilos De peso Y entendiendo también Que es el pez De escama Y de agua dulce Más grande del mundo Y que también tiene Que es pulmonado ¿Cierto? Tiene salida Bueno y aparte de eso Que los televidentes Sepan que este ejemplar También se le sirven Las escamas Son de coloridos Diferentes Aparte que es ornamental También se hacen limas ¿Qué más se hace? Que usted sepa Sanías O sea se hacen Ardetes Cadenas Cadenas Manillas Manillas A eso laboran Cortinas Cortinas Demasiadas de cosas Por ejemplo Los que son artesanos Hacen muchas cosas Con las escamas De estos pez Y tenemos también Que la carne es fabulosa Tuve la oportunidad De en otro sitio Consumir Una cazuela de pirarucú Que en este sitio Que yo siempre sigo Diciéndole aquí A mis amigos Que vamos a hacerlo Ecoturístico Vamos a tener La cazuela de pirarucú Pero vamos a vender Los pirarucú Quien quiera tener Un ejemplar de estos En la casa Ornamental Lo puede tener Entonces Vamos a soltar A liberarlos de una vez Don Ricaurte Ya los televidentes Los vieron Un pececito Que tiene escasamente 12 El máximo 15 centímetros Y se convierte En ese animal Ejemplar Grandísimo Que vimos Que se voló Ahorita allí Es importantísimo Que los televidentes De esta ventana productiva Del programa El Campo Sepan Que usted En diferentes sitios De la granja Tiene el alimento Para el pirarucú Este es el alimento Para los pirarucú Adultos Si señor Dependiendo del tamaño Del pirarucú Así mismo Se le da La mojarra O se le tiene En el estanque Esa mojarra grande El pirarucú Se la puede comer Siendo un pirarucú Pues de 7 8 arrobas O 10 arrobas Se le come Una mojarra Sobrado Se come Una mojarra De libra De 3 cuartos Se la puede estar comiendo Y precisamente Mostrémosle para acá Un poquito Bajemos para que vean Aquí los televidentes La mojarra Es que este Se reproduce muy fácil ¿Verdad? Si Esta mojarra plateada Que este La mojarra negra Plateada Que le llaman Porque hay como Tres clases de mojarra Hay la roja La plateada Y la negra Y este es de la plateada Que es una mojarra Que se reproduce En demasiado En los estanques Ella se reproduce De sí misma Podemos tomar una De pronto Para que la veamos Permítame Vamos a verla Males Se le viene Señor Y ella Hay de diferentes Tamaños Hay de Por decir algo De una libra De De 3 cuartos De libra De Chiquiticas De De Distintos tamaños Para todas Las edades De los piracu De los piracu Si señor Y hay Por favor Yo la muestro Aquí a la cámara En todo tamaño Mire amables televidentes Esta es una Una mojarra Que es el alimento Del pirarucú Pueden ver Que él no come Carroñas Sino come únicamente Animales vivos Peces vivos ¿Cierto don? Consumen concentrado También Ah y consumen concentrado También Importantísimo Porque Eso depende Como los Como los Acostumbre Acostumbre uno Desde pequeñito Por decir algo Yo esos pequeñitos Que tengo ahí Ellos Consumen concentrado Y consumen cosa viva O sea Correcto Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Bueno Valió la pena Don Ricardo El ejercicio Que ustedes hicieron Muy duro Para ustedes En realidad Para poderle mostrar A los televidentes Esta ventana productiva El ejemplar De 12 y 15 centímetros Que vimos ahorita Y aquí más o menos Tiene el metro Para medirlo Don Don Ricardo Un momentico Que se nos fue Se nos va a ir Bueno aquí estamos Luchando con él Porque él busque el agua Aquí pueden haber Amables televidentes Una de las escamas Del pirarucú Mírenla Aquí está Uno con cuarenta Uno con cuarenta Metros de largo Sí Uno con cuarenta El que acabamos De tener en la mano Que pesaba Que medía 12 centímetros Mire así se vuelve Y eso que no está El adulto No está Este es un pez Que no está Ni en tercera parte De lo que es Un pirarucú Porque un pirarucú Logra hasta 16 arrobas de peso Uy impresionante Ese animal Mire el color tan bonito Que más le podemos decir A los televidentes De este pez Pues que es un pez Que ha estado En zona de extensión O está En zona de extensión En estos momentos Se están reproduciendo Y se está sacando Las semillas En cautiverio Sí señor En estanques Está dando resultados Mire aquí Esa fue una Una escamita De pronto usted Hizo el ejercicio Lo lastimamos un poquito No le gusta hacerlo Pero por mostrarlo Vale la pena Porque Se da cuenta La gente De que Que es un pirarucú Sí señor Y que O sea Y esos animalitos Chicorios Que les mostramos Que cogimos Anteriormente Son la alimentación Cuando ellos Están comenzando El ciclo de vida Claro Y ya luego Pasan a comer La mojarra Claro Bueno usted me dijo Al comienzo Están en vía de extinción Se están acabando Pero que importante Que personas como usted Los estén cultivando De nuevo Para no dejar acabar Con la semilla Para no dejar acabar Con la especie De pirarucú Bueno lo vamos a echar Al agua Con todo el cuidado Del mundo Ya lo vieron Voltémoslo un poquito Para que los clientes Lo vean Y enseguida lo soltamos El pirarucú Esto puede durar Dos horas Fuera del agua Sí señor El problema de ellos Es que se aporrean Se maltratan Y eso es lo que hay que evitar De que pronto No se aporren Pero él Pero él dura Por ahí dos horas No hay problema No hay problema Él es pulmonado Sí señor Él es pulmonado Vamos a A soltarlo Bueno amables televidentes Yo estoy totalmente seguro Que fue un recorrido De mucho interés Para ustedes Ver como trabaja El campesino caqueteño Desde muy temprano En la mañana Pero con Con alegría Con la esperanza De por la tarde Haber tenido unida A su familia Mira este sitio tan bonito Con más de Casi 100 estanques Donde una familia completa Creó su pedacito Y si vemos 100 estanques Podríamos decir Estamos hablando De 100 hectáreas Pero estamos hablando De familias Que tienen El que más tiene Tiene 3 hectáreas Como el caso Don Ricadorte Pero que se disfruta Esto desde el amanecer Y mantiene haciendo Experimentos En lo que le gusta Porque si nosotros Cuando vamos a estudiar Escogiéramos Lo que nos guste De pronto No cambiaremos De carrera Don Ricadorte Hermosísimo Lo que nos enseñó Nos mostró Cómo se consigue El alimento Para el pirarucú Nos mostró También cómo se vende La cachama En los puestos Allá abajo A la orilla De la carretera En lo que llamamos La cachamera Que los vamos a invitar Televidentes Para que en esta Semana Santa Compremos lo nuestro Estas personas Que luchan Por salir adelante Que con las uñas Porque aquí no hay Quien les ayude Definitivamente Y precisamente Llamo la atención De Corpo Amazonia Aquí en la parte De arriba De esta Reserva forestal Hay un sitio Donde han venido Ya las volquetas Común y corriente A llevarse en la arena A tumbar el bosque A dañar la cuenca La cuenca Son 100 metros Forestados Y no se puede dañar Y aquí la están dañando Hacemos pública Esta denuncia Porque realmente Da pesar de aquí Donde estas familias Consiguen el agua Para su sustento Y no vale la pena Que sigamos destruyendo Y que tengamos Que llevar por internet Ellos no tienen aquí Esas cosas tan maravillosas Para poner el denuncio Para decirle Sino sencillamente Están diciendo Por favor Protéjanos Estado Protéjanos De que nos están Tumbando el bosque Nos están acabando Con el agua Dos o tres personas Irresponsables Y vale la pena O si no Que vamos a hacer Maravilloso Mire amables televidentes Aquí sale el dicho Aquí a la gente No se le da el pescado frito Aquí se le enseña A pescar Esos muchachos Van a ser muy importantes Este sitio Va a ser muy importante Desde ahora Lo estamos promocionando Como un sitio turístico Don Ricardo Los va a atender acá Don Ricardo Yo le agradezco Inmensamente Que usted me haya atendido A su familia Usted es muy generoso Muy querido Entonces amables televidentes Espero que haya sido De su agrado Este programa Desde este sitio Tan bonito La cachamera De Florencia Debo despedir el programa No antes Diciéndoles Que nos vean Lunes Seis y media De la tarde Domingo Ocho de la mañana Por TV5 Nuestro canal Y a través de nuestra página web www.elcampocaquetá En todo el mundo Entonces Desde este sitio Tan bonito Acompañado De esas aves De colores Acá atrás Que únicamente Mientras tengan Su hábitat Siempre van a estar Nos despedimos Hasta una próxima oportunidad Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad El campo Porque allí puedo Porque allí puedo Por lo que yo quiero estar Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Ay, yo cuando volveré a visitar El pueblo donde nací Yo me voy de la ciudad 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 Yo me voy de la ciudad